Hola, muy buen día para todos. Bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy. En el video de hoy quiero invitarlos a que miren a fondo todo el ecosistema de Terra porque están pasando cosas bastante interesantes y va a haber mucho movimiento en este 2022 dentro de todo el ecosistema de Terra. Además también quiero hacer algunas reflexiones para que ustedes las validen, las cuestionen, las indaguen y lleguen a sus propias conclusiones. Recuerden que nada de lo que les digo en el canal se debe considerar como un consejo o recomendación de inversión o una señal de compra o de venta. Los que llegan por primera vez al canal, bienvenidos, mi nombre es Freddy. Mi intención y mi propósito no es más que ayudarlos a entender un poco mejor el mundo cripto y el protocolo blockchain y transmitirle pues todos mis hallazgos de las investigaciones y pruebas funcionales que realizo. Les decía que el ecosistema de Terra es uno de los proyectos más sólidos que les he compartido en el canal y quiero darles los datos o la información de por qué me apasiona tanto este proyecto o este ecosistema mejor y es por su usabilidad y ya estamos viendo cómo si entramos aquí dentro de CoinMarketCap o cualquiera de los repositorios de información del mundo cripto. Yo les he invitado siempre a que en estos momentos en que todo está como tan en caos porque no es sólo la geopolítica sino los mercados, bueno la geopolítica impacta directamente los mercados y ahorita se ven un paquete de medidas que están intentando tomar la Comunidad Europea hacia Rusia por lo que está haciendo con Ucrania y esto impacta la economía mundial pero nosotros no podemos distraernos de lo importante, eso es lo urgente, lo importante es ver cuál de todos los ecosistemas que hemos venido siguiendo, sobre todo las blockchain de tercera generación tiene lo necesario y lo suficiente para aguantar todo este tipo de movimientos telúricos o terremotos criptos y tiene la solidez y la interoperabilidad y la funcionalidad y sobre todo la seguridad para aguantar todo lo que está pasando. Entonces aquí es donde yo quiero mostrarles para que ustedes mismos indaguen y no se queden con una sola información sino revisen otras fuentes de información y constaten y por su propia cuenta hagan sus propios análisis hay algo que me parece muy interesante y que no se ha dicho de Terra y es que entre más se use la stablecoin del ecosistema de Terra que es USD, más va a incrementarse el valor de Terra Luna que es su asset dentro del ecosistema entonces si nosotros miramos acá, quiero mostrarles esto que es muy interesante porque muy poca gente lo explica, lo trae a colación, lo cita y el precio de Luna es de los pocos que ha estado sin depender del Bitcoin moviéndose positivamente esto es para mí el santo grial y es lo que les quiero mostrar acá entre más se use USD, el precio de Luna va a seguir incrementándose y USD que es la stablecoin dentro del ecosistema de Terra es una de las stablecoins primero más seguras por toda su infraestructura, su concepción cómo respalda y cómo se crea cada token de USD y sobre todo que entre más se use USD más estable y más fuerte va a estar el precio de Luna entonces esta relación es bien interesante para que la revisen a fondo porque entre más usemos USD, miren el precio de Terra Luna en las últimos 24 horas 7 días, 30 días, 60 días y 90 días entonces cuando uno empieza a analizar esta información y empieza a concluir y a sacar conclusiones bastante interesantes obvio que el precio de una stablecoin no debe fluctuar mucho pero vemos stablecoins que se la han pasado fluctuando en negativo de las pocas que están fluctuando hacia arriba es la stablecoin Terra USD cuyo símbolo es USD y miren lo que está moviendo esta stablecoin que lleva muy poco en el mercado entonces a raíz de esto quiero invitarlos a que le den una nueva mirada a este ecosistema porque tiene cosas muy interesantes que quiero compartirles en el día de hoy y la primera es que este es el único ecosistema que tiene un portal exclusivamente para los airdrops ustedes aquí colocan su billetera se loguean con la Terra Station Mobile y ya les está diciendo si ya han estado haciendo staking si llegan por primera vez pues no esperen recibir nada esto es para los que llegan llevan tiempo siguiendo el canal y han hecho inversiones dentro de su Terra Station o dentro de su Terra Station Mobile y han hecho staking en algunas de las plataformas del ecosistema lo interesante es que aquí simplemente colocamos nuestra wallet y automáticamente este portal terradrops.io nos está mostrando en donde tenemos recompensas para reclamar y lo interesante de esto es que ya le está diciendo a uno miren usted solo va a tener saldo en USD para cubrir el fee y va a recibir todo esto en airdrops estos airdrops los podemos reclamar hasta cierta fecha límite entonces ojo que hay que estar pendientes porque los que no lo reclamen antes del 26 de marzo si no estoy mal ahorita confirmamos esa fecha si no lo reclamaron antes de ese momento lo pierden si, ese es como el deadline la fecha deadline entonces cuando uno entra aquí en terra.money y entra en ecosistema lo primero que encuentra aquí es el terradrops.io si está en la categoría de airdrops entonces muy importante que se pasen por ahí apenas puedan los que ya tienen stakings o han comprado luna y tienen dentro de su Terra Station algo porque a veces por solo comprarlo y dejarlo ahí podemos estar siendo beneficiados o ser partícipes de estos airdrops entonces miren lo interesante de este protocolo pero esto ya lo habíamos hablado en un video anterior yo lo que quiero mostrarles hoy realmente es el tema de cómo reclamar los airdrops que ya lo ven aquí en el portal de terra drops.bio y la academia dentro de Terra Money los invito a que creen su cuenta y hagan estos cursos que vienen cargados de información hermosa y sobre todo muy interesante entonces miren y miren aquí con solo ver los íconos ustedes ya se están dando cuenta que Terra el ecosistema de Terra que se ha aliado con Cosmos tienen un poder impresionante en el mundo cripto aquí está Cava aquí está esta es Crypto.com Terra Osmosis Binance Smart Chains esta la hablamos hace poco en el canal se me escapa es ya ahorita les digo este logo es de esta es Osmosis y esta es bueno ya ahorita les les menciono los nombres pero con solo ver los logos ustedes ya se dan cuenta que estamos frente a estas a Cash a los grandes protagonistas del mercado cripto y lo pueden ver ustedes dentro de CoinMarketCap si entonces simplemente empiecen a mirar y a revisar como Terra mira Kronos Terra Terra Luna Cosmos Kronos entonces ya están dentro del top 50 los principales proyectos que se están basando en la blockchain de Terra y en la blockchain de Cosmos entonces con que estemos ahí metidos vamos a tener un potencial de crecimiento enorme y entonces yo les decía que aquí en en el Terra Academy ustedes pueden crear su cuenta y pueden iniciar este curso de Cosmos Waps para Smart Contracts totalmente gratis si y aquí empezamos a a a trabajar en lo que les he venido e invitando durante este casi estos 6 7 meses que llevo posteando información en el canal y es el ítem de prepararnos de educarnos de tomar cursos de informarnos y Terra Academy trae el curso espectacular de Cosmos Waps en el que nosotros simplemente vamos a seguir el paso a paso como si estuviéramos en cualquier plataforma de aprendizaje seria confiable entonces vamos viendo cada capítulo aquí por ejemplo nos dice que hay que ver este video que dura 17 minutos y vamos cumpliendo cada uno de los ítems y al final nos graduamos y tenemos un certificado de que dominamos este conocimiento yo la verdad no he visto muchas plataformas que tengan tan completo el ecosistema para el inversor o para el usuario que llega por primera vez en el cual se pueda formar se pueda guiar se pueda capacitar y ir poco a poco preparándose para entender pues todo lo que el ecosistema le provee o le ofrece al inversor si uno mira aquí hay demasiada información aquí vemos por ejemplo este mirror protocol ya lo vimos pylon protocol ya lo vimos en el canal anchor protocol también pero hay un mundo de opciones acá miren o sea podemos encontrar cualquier cantidad entonces que bueno que Terra ecosystem haya sacado o tenga este módulo de academy para que todos empecemos a leer a capacitarnos a instruirnos a formarnos adecuadamente para poder sacarle el máximo provecho a este ecosistema que viene con un mundo de posibilidades que a veces ni las podemos aprovechar como se debe por falta de información y por falta de capacitación entonces aquí dentro del Terra Academy encontramos tutoriales tutoriales para cada uno de los principales proyectos mira aquí está anchor está mirror está pylon está Stader Labs y está Orion Protocol si está toda la información y esto es clave para que empecemos nosotros a manejar con conocimiento de causa y con la información correcta el acceso a estos magníficos protocolos ya estás derivaciones que están dentro del ecosistema que nos permiten poderle sacar mayor provecho a todo lo que nos ofrece este ecosistema y que a veces no lo vamos a entender completamente hay un ítem dentro de este tutorial que los invito a que revisen Terra Stable Coins yo les dejo el enlace en la descripción del video para que puedan acceder mucho más fácil pero aquí nos explica cómo se crea un Stable Coin cómo se respalda por qué Terra Ecosystems es el ecosistema valga la redundancia que más Stable Coins tiene ¿sí? por qué se ha hecho tan segura tan confiable y tan usable las Stable Coins dentro del ecosistema cómo trabajan entonces les invito realmente a que miren esta información de mucho valor que les va a permitir a ustedes poder cumplir entonces con esta información de dentro del ecosistema vamos a poder dominar y por lo menos entender comprender un poco más cómo funcionan las Stable Coins miremoslo acá muy rápidamente en Mongolia people buy goods and services with Tugrik en Korea the won and of course the US dollar in America it's not so easy to do business in Korea with US dollars or in the US with Mongolia and Tugrik but cryptocurrencies aren't any better prices are constantly going up or down against native currencies cryptocurrencies with stable prices called Stable Coins are becoming popular but most Stable Coins are pegged to the US dollar neglecting the rest of the world introducing Terra the Terra protocol issues many stable coins each pegged to a country's currency UST pegged to the USD KRT to the Korean won MNT to Mongolia and Tugrik and at any time anyone can propose to amend new stable currencies whether that be a stable coin pegged to the... aquí podemos ver que nos muestra cómo el ecosistema de Terra permite crear stable coins en las monedas más importantes más fuertes o más usadas del planeta si una stable coin basada en el dólar basada en el... en la moneda de Corea Mongolia etcétera etcétera Japón el Libra Sterlina entonces aquí dentro de dentro de nuestra Terra Station o la Terra Station Mobile podemos ver cómo ya podemos tener acceso esta es la Terra Station Mobile en mi celular aquí podemos ver todas las stable coins que ya están disponibles en nuestra billetera y con las que podemos hacer interacción muy rápido y mover nuestros recursos mover nuestros fondos de un país a otro en segundos y de la manera más segura posible y si hacemos staking con estas también podemos estar generando ingresos residuales usando la moneda local de nuestro país pensemos en esto las las grandes la gran inflación que en este momento sufre el planeta hace que el poder adquisitivo de nuestros nuestras monedas locales en nuestros países pierdan poder adquisitivo y eso lo estamos viendo con todas las monedas a nivel mundial sin excepción a causa de pues los malos manejos la manipulación de los mercados financieros y obvio también la pandemia ha impactado muchísimo esto pero ya son huecos y brechas que se veían desde mucho antes de la pandemia si ya vemos como el dólar ha perdido su poder adquisitivo en los últimos 60-70 años en un 90% igual le pasa pues al euro a la libra esterlina entonces una forma de nosotros como ciudadanos tener una herramienta para protegernos de la devaluación es utilizar las stable coins si podemos convertir nuestra moneda local en una stable coin y ponerla en un staking o en un farming o en un liquidity pool pues estamos protegiéndonos de la hiperinflación y de la pérdida de poder adquisitivo de nuestras monedas locales entonces por eso para mí es tan importante que ustedes se registren es gratuito el registro con esto no están generando ningún tipo de comisión para mí o para mi canal esto es totalmente altruista el registro es totalmente gratuito ustedes se registran y empiezan a capacitarse y empiezan a entender por qué el uso de la stable coin USD está ganando tanto protagonismo en el ecosistema y al hacer que esta stable coin se use o cualquiera de las otras stable coin cada vez que se use la stable coin una de las stable coins que tiene el ecosistema de terra el valor de luna va a seguir incrementándose y esto a mí me parece genial porque es dejar de depender del precio del bitcoin ¿comprenden la dimensión de esta información? Terra luna es hasta ahora la única criptomoneda que he encontrado que no depende del precio del bitcoin depende de la usabilidad de sus stable coins y mientras sus stable coins se usen dentro de todo este ecosistema cada vez que hacemos operaciones transacciones o reclamamos airdrops dentro de todo el ecosistema cualquiera de las aplicaciones estamos usando UST que es la stable coin del dólar dentro del ecosistema y cada vez que hagamos eso estamos garantizando que el precio de terra luna va a seguir fuerte y estable y no va a depender de los movimientos del bitcoin eso a mí me pareció genial estaba confirmando que esa información fuera así para poderse les compartir aquí en el canal y ese es el principal objetivo de este video los invito a que miren esta información se documenten y se registren aquí en la academia miren los tutoriales y vayan entendiendo porque este ecosistema es de mis preferidos junto con Cosmos y Phantom porque vienen a resolver problemas de la vida real con soluciones reales con soluciones tangibles y con soluciones que no dependen de seguir el precio del bitcoin o el comportamiento del bitcoin eso para mí fue una revelación por eso quise compartírselos hoy y espero que indaguen se registren viren la información y puedan validar si esta información va a ser de utilidad para sus porfolios y sus inversiones o no a todos ustedes muchas gracias nos vemos en la siguiente entrega y un feliz día para todos nos vemos Gracias.